¡Gracias! La voz mundial de la prostitución toda unida. ¡Unámonos! ¿Verdad? ¡Unámonos! Una sola voz para salir del anonimato y dar la cara como las personas dignas que somos. Una sola voz para exigir nuestros derechos como trabajadoras del sexo. Para muchas de las participantes en este encuentro, un sueño que tejimos por muchos años se hizo realidad. Los primeros días de octubre de 1997, alrededor de 60 participantes de 16 países de América Latina, discutimos sobre el derecho a ejercer nuestra profesión libremente, sin que la sociedad nos discrimine. Esta actividad fue organizada por el Instituto Latinoamericano de Prevención y Educación en Salud, ILPES, y el Instituto Humanista Holandés de Cooperación con los Países en Desarrollo, IBUS. Mi expectativa en este Congreso es que hagamos un frente común contra la discriminación de que todas las trabajadoras sexuales estamos sufriendo en diferentes países. Hagamos un frente común de lucha y que doremos demostrar en la sociedad, en nuestros países, que también somos seres humanos, que somos parte de la misma sociedad. Espero yo de todo este encuentro tener para algo mejor, para fortalecer más al grupo y para tener una mejor valorización ante la sociedad, por lo cual somos todas discriminadas, solo por el hecho de ser trabajadoras del sexo. Trabajo en la calle, no me gusta que me exploten, por eso no voy a las casas de cuestiones. Y estoy organizada, en la organización que pertenezco es TESIS. Mi objetivo de este encuentro es aprender a defender más nuestros derechos. Y vengo representando a las compañeras trabajadoras del sexo y estoy muy contenta de compartir aquí con todas. Pues en realidad es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Y espero aprender mucho de acá para poder contarle a todas las compañeras cómo están unidas en otros días. Y estoy aquí para defender nuestros derechos, para ser vistos como seres humanos. Y el meu objetivo es fazer un comportamiento seguro. Obrigada. Durante estos tres días, las participantes del primer encuentro latinoamericano de trabajadoras del sexo discutimos temas tan variados como la represión policial, nuestras condiciones de salud, las condiciones jurídicas y nuestros derechos laborales y sociales. Además, hablamos de cómo organizarnos dentro de nuestros países y en la América Latina para romper el silencio. Veamos las intervenciones de las participantes sobre el tema de la salud. Estamos trabajando de alguna forma coordinada, pero como les decía, nosotros hacemos los exámenes, pero ¿de qué sirve si el Ministerio de Salud no nos asegura a nosotras en la medicina? Porque, o sea, mucho control, mucho control. Pero a la hora de las medicinas, no las dan, pues, las medicinas no las dan en su momento. Ellos quieren estar al tanto de todo, pero no hay... ¿Por qué no las dan? Porque, mira... ¿Por qué no las dan? 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 No, no se paga. Pero tampoco, este... No hay recursos. No hay recursos. Mira, una mujer, por ejemplo, puede ser que llegue a ganarse en el día, cuando mucho, te hablo, 50 córdobas, 50 córdobas. 50 córdobas viene a equivaler como a 5 dólares, por ahí, 5 o 6 dólares. ¿Qué hace con esos 5 o 6 dólares cuando un promedio de las trabajadoras sexuales tienen más de 4 hijos? ¿Qué les parece a ustedes eso del carnet? ¿Es una ventaja o una desventaja para la mujer, la trabajadora sexual? Pienso que es un arma de doble filo, porque le damos la oportunidad a que la policía, que si no tenemos el carnet, nos lleven, ¿verdad? Y al mismo tiempo es una garantía para nosotros en salud, ¿verdad? Y también estamos como marcadas, al tener un carnet de salud, estamos como marcadas, ¿verdad? Pero, es carnet de salud, ¿verdad? Bueno, es que me parece que es la manera más efectiva para contrarrestar las enfermedades. Imagínate que todo el mundo no tiene la misma conciencia, ni tiene la autoestima. Al menos, aquí cuando existía el carnet, teníamos ese problema, que la policía llegaba y nos alzaba en cualquier momento que ellos le daban la gana. Nos chantajeaba, porque si no, no los presentábamos o si lo presentábamos lo rompían y nos quitaban el dinero. Pero, si un viernes nosotros andábamos con la menstruación y salíamos a la calle siempre, y uno con la menstruación no puede hacerse el examen, nos detenían desde el viernes hasta el lunes, hasta las cuatro de la tarde más o menos nos venían sacando. No nos permitían llamar ni nada porque es prohibido. O sea, entonces en la casa quedaba todo colgando, no sabían si a uno le había pasado algo, si se había muerto o qué diablos, porque ellos no dan información para nada. Si uno reclamaba o decía algo, si te metiste en esto, sos puta, no vales nada, y se acabó el asunto. Ahora lo eliminaron y tenemos muchas ventajas. Y las compañeras a la vez, pues ellas acuden al chequeo, acuden al examen, al control del ETS, llevan su carnet, el carnet profiláctrico que llamamos allá. Y también ellas, pues cuando salen, como dice la compañera, con gonorrhea o sífilis, la asociación nuestra aporta a eso. Nosotras aportamos, el Ministerio de Salud jamás da nada. No da medicamentos. No da medicamentos. Esa es la policlínica que hay donde tienen el control del profiláctico de enfermedades venerias. No les da ninguna medicación tampoco. No, no, nada, nada. Lo único que hacen es decir, bueno, esta chica salió con esto, tome una receta y compro. Claro, porque la asociación y las de las organizaciones... Algunas de las conclusiones a las que llegamos fueron... La salud es utilizada como una forma de controlarnos, no como un derecho que tenemos. Además, el acceso a las consultas médicas es costoso y más aún los medicamentos. En muchos países no existen políticas estatales de control de enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Cambio de sexo por dinero, ¿no? Que no la estimaticen más. Sobre la represión policial discutimos lo siguiente. ¿Por qué? Porque la mujer también en Chile, las casas de tolerancia, prostíbulos que llamamos, ¿no? Y los saunas están claxurados y se está trabajando las chicas ilegal. Y las chicas son detenidas diariamente hasta 15, 20 días detenidas. Donde ellas les quitan todo, su dinero, sus joyas. Ellas no les entregan nada. Por ejemplo, en el Ecuador se las detienen las de las calles, porque las de los locales de adentro no tenemos problemas. Las de la calle las detienen un viernes, las sacan el día lunes lógico. El intendente hace su agosto porque les cobra 200 y 300 mil sucres por la salida, ¿no? Yo quiero hacer conocer de que en mi país, nosotros los trabajadores del sexo, para tener que trabajar, hacemos un pichaje a la policía, que nos cuesta alrededor de 12 dólares. Cada tres meses. Y cada semana, después del control médico, en un hospital de asistencia médica, tenemos que ir a hacer, firmar por un policía que está encargado de las trabajadoras del sexo de controlar. Y para que él nos ponga la firma en ese cartón, para que con las dos firmas de la policía y del hospital recién podamos trabajar. Y otra cosa, que nosotras, las mujeres, tenemos que pagar cada vez que viajamos, trasladarnos del lugar de trabajo, ese es un departamento, a Ota, donde vivimos, tenemos que pagar 10 bolivianos o 2 dólares cada vez que tenemos que viajar a nuestro pueblo o ciudad para tener que viajar. Porque si no, si no pagamos esa suma, al retornar, nosotras somos detenidas. Aquí en este momento tenemos el caso de Paraguay, que fue la señora Graciela Médeles. Los problemas que presenta Paraguay actualmente son con los cuerpos policiales, abuso del poder, la persecución de parte de algunos policías por cuestiones personales y criterios moralistas. La trabajadora sexual está fichada en la policía con todos sus datos. Veamos las conclusiones a las que llegamos. La policía abusa del poder y se atribuye derechos de control sobre nosotras, sin que estos aparezcan señalados en ninguna ley. Por ejemplo, se nos limita la libre circulación por las calles, o se nos imponen multas y nos cobran por ir de un lugar a otro dentro y fuera del país. Hay muchas proxenetas. Las necesidades que tiene el grupo de Paraguay son los siguientes. Los derechos laborales también fueron discutidos. En los sábanas, las chicas, hay muchas que dicen que se llevan la mitad, para hablar de mis compañeros se llevan la mitad, se llevan nada más que el 30% de lo que hacen, ¿no es cierto? El 30%. Y cuando va la policía a hacer las razias a los sábanas, el dueño del sábanas ya sabe que va a ir la policía. Entonces se deja a determinadas chicas sin avisar. Y a lo mejor a las preferidas le avisa, y ese día, o casualidad, no vinieron a trabajar. Y quedaron cuatro pobres chicas que son tomadas ante cámaras de televisión, porque se toman el atrevimiento de llamar a las cámaras de televisión. Después, hay un canal que se llama Crónica TV, que es el Llamón, se trae el canal de sangre viento, porque es todo sangre. No es amarillo, mejor dicho. Claro, entonces ese canal viene, ya está antes de la policía, ¿no? Ya está antes de la policía. Y cuando a medida que las chicas van saliendo, porque a las chicas se las llevan, van saliendo, las van tomando, las van filmando. Y firman al tarquitero, al encargado, por casualidad nunca están los dueños, porque los dueños son la propia policía de sus personas, ¿no? Hay que luchar mucho contra la explotación. Yo digo que el mayor prostituto en mi país es el Estado. Y el mayor prostituto en mi país es el Estado. En cuanto a los derechos laborales, concluimos. Los dueños de los locales donde trabajamos nos explotan de distintas maneras, desde lo físico, haciéndonos trabajar 12 horas diarias y más, hasta lo económico, pagándonos menos de lo que merecemos. En muchas ocasiones somos abusadas por los clientes cuando nos exigen más por el mismo precio. Además, la falta de higiene en los locales viola un derecho fundamental de cualquier trabajador y pone en peligro la salud de nosotras y de quienes utilizan nuestros servicios. Por eso estuvo de las 8 hasta como a las 10 de la noche y miren, voy a ir a comer, no. Al menos allá en Nicaragua, en ciertos lugares. Un tema que nos interesó mucho fue el de nuestras garantías sociales. Lo que estamos peleando actualmente es por las mismas condiciones laborales como cualquier otro trabajador, de los cuales para las mujeres mayores tendrían jubilación, tendrían una jubilación, o sea, no quedarían a la deriva y no quedarían tampoco al margen de lo que es el trabajo. Porque sabemos que de una u otra forma tiene que llevar la comida a su hogar, mantenerse. ¿Cómo nosotros podemos entonces presionar a los pueblos de locales para que puedan entrar dentro de estas condiciones laborales si no tenemos una contratación colectiva? Pero nosotros en la región metropolitana de Santiago de Chile exigimos el contrato de trabajo porque hay muchos pueblos de locales alrededor de 500 locales nocturnos que son apatentados. Ellos pagan la patente y nosotros los exigimos ¿por qué? Porque las chicas entran con un horario y cumplen el horario desde las 8 de la noche hasta las 7 o 8 de la mañana del otro día. Nosotros queremos que se le haga un contrato como cualquier trabajador que se le haga previsión porque las chicas no tienen previsión. Al acceder nosotros a un contrato colectivo de trabajo es que vamos a tener los mismos derechos que cualquier trabajador en cada uno de nuestros lugares donde vivimos en Ecuador, en México, en Venezuela, en Chile. Nosotros al no pagar a que los dueños no paguen impuestos por nosotras siempre vamos a hacer el mal necesario. Siempre vamos a tener que vivir con esa carga que traemos desde hace siglos. Entonces, si nosotros no accedemos a que vayamos dando pasos adelante las que vienen detrás de nosotros van a estar en tres condiciones. De todas maneras somos explotadas. De todas maneras somos hechas a un lado. En cuanto estamos mayores nos van aventando las que vienen adelante. En cuanto a las garantías sociales concluimos que es necesario que el trabajo sexual se dignifique y no siga siendo discriminado. Además, debemos contar con garantías como prestaciones y jubilación. También es importante concientizar a la sociedad y a la policía de que el trabajo sexual no es lo mismo que delincuencia. No todo fue trabajo. Compartir experiencias, tomarse una foto juntas, bailar y beberse una cervecita fue justo y necesario. Y como era de esperar, la cultura y las tradiciones de nuestros países emergieron al calor de la solidaridad que se ha creado entre las participantes. En este laberinto de la vida, donde todo tiene su precio, amores, parentescos y amistades. El que nada tesora, nada vale. En toda reunión pasa por necio, aunque por muy nobles que sus hechos sean, lo que alcanza es la burla y el desprecio. Amigos, ¿cuánto tienen tanto valen? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgue la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro, brindemos por la vida. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 La opinión pública costarricense, así como la prensa nacional e internacional, se preocuparon mucho por lo que pasaba en nuestro encuentro. Unos tratando de entender nuestros derechos, otros llamándonos indignas. Yo ni siquiera las llamo prostitutas, las llamo hermanas. Claro que sí. Porque cuando usted está planteando, usted ayer dijo, nos llevó a oído nuestra, usted dijo, las mujeres dignas, usted como sacerdote, y yo lo respeto, porque usted representa la iglesia, usted representa y es servidor del Señor. No es el Señor, no es Dios, para decir que nosotras somos indignas y esas señoras que van a ir a protestar en contra de este Congreso son dignas. Yo creo que usted, antes de ser sacerdote, cura, es primero hombre. Claro. En el foro debate, compartimos nuestros criterios con distintos sectores de la población costarricense. Y en los últimos días, nos han visitado muchísimos periodistas y canales de televisión, y las mujeres trabajadoras del sexo han tenido la oportunidad de ser escuchado, de expresar su punto de vista, de mostrar que son mujeres dignas, que merecen respeto y que tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano. Es muy fácil ser un país democrático y tolerante como su fan a Costa Rica cuando todas las minorías hemos estado pisoteadas aquí durante siglos. Y es más difícil ser tolerante y democrático en Costa Rica cuando las minorías empezamos a dar la cara. Y cuando empezamos a decir no más, no nos vamos a esconder más, vamos a dar la cara. Yo no quiero decir que nosotras las trabajadoras sexuales de toda Latinoamérica y supongo del mundo entero pero tenemos que hablar con las que estamos presentes y las que nos conocemos ahora, que hemos logrado eso, conocernos ahora, que nosotras somos muy creyentes, que creemos en Dios y que todos los días, cada vez que salimos a trabajar, le pedimos a Dios que nos proteja porque los tiempos que nosotras corremos en la calle o en nuestro trabajo o en los sábados o en los locales son muchos. No solamente esto es una represión que sufrimos en cuanto a la policía, sino todos los riesgos que puedan imaginarse. Volvamos al encuentro. Ya es hora de ir llegando a acuerdos sobre qué acciones vamos a tomar para seguir construyendo nuestros derechos. 13 fueron las acciones propuestas para continuar el trabajo en nuestros países. Entre ellas, constituir una red latinoamericana de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, demandar a los ministerios de salud de cada país atención integral para las trabajadoras sexuales y respeto a la confidencialidad. Elevar denuncias ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por la violación de nuestros derechos. Modificar las leyes para que el trabajo sexual sea reconocido como un trabajo más. desarrollar campañas de concientización de los diferentes sectores de la población para cambiar la imagen de las trabajadoras sexuales, así como denunciar los abusos, represión y discriminación a las que somos sometidas. Impulsar campañas entre las trabajadoras sexuales para promover la salud integral, la prevención y el uso del condón. Capacitarnos en derechos humanos, género y autoestima. Fortalecer la organización nacional e internacional de las trabajadoras sexuales y organizar encuentros periódicos entre nosotras. Por último, se elige a Venezuela como país coordinador de la red latinoamericana de trabajadoras sexuales y recae en sus organizaciones la planeación del próximo encuentro. El encuentro llega a su final. Debemos volver a nuestros países para seguir con la tarea de luchar por nuestros derechos como trabajadoras y personas dignas que somos. Gracias a todos. Mujer, si te han crecido las ideas de ti van a decir cosillas muy feas Cuando lo quieras ser, incubadora Díganos y ven, estas mujeres de ahora Mujer, semilla, un dolor camino Pensar, es altamente femenino Hay en tu pecho Los manantiales, fusiles blancos Y los anuncios comerciales Hay de ayer También, mi nena Ayana es tarde Y el tiempo abre ya Angelica, eres También, mi nena Ayana es tarde Y el tiempo abre ya Y el tiempo abre ya Mujer, mi nena Y el tiempo abre ya